Antes no eran camas como de... ¿Era de pita o de pita era? De pita. Y me regalaron, mi mamá me regaló una cama de resorte, que esa cama era buenísima. Entonces, cuando en esos tiempos, hace aproximadamente nueve años, empezamos a visitar la Gladys, me acuerdo que esa ratonera era el cuarto de Yancy y yo cuando veníamos y del niño que estaba pequeño. Ah, sí, usted creo que contó una vez una historia que cuando venía aquí, aquí se quedaba y cuando llovía hasta el agua. El agua abajo, cuando hacía viento, empezaba, bueno, en los tiempos de diciembre, enero, que hace mucho viento, todo el montón de polvo y hojas del damarindo ese empezaban a caerle uno en la cara y el gran calorón. Porque aquí en lugar de hacer frío, cuando vienen unos botarrones, hace un calorón. Es viento caliente. Entonces, fíjese que si hay algo que siempre ha mirado de Yancy es de que ella es así bien sencilla, pues de que no le importaba quedarse a dormir ahí, pues, pero siempre, o sea, lo más sencillo, porque la verdad que, pues sí, ajá, entonces, pero no renegaba. No, es que hay mujeres, es que lo que se ha de no entender es porque hay mujeres que obviamente... No, hay mujeres de que... Sí, exacto. Es que casi prácticamente era como mi mamá también, porque mi mamá pasó situaciones así como las que... Solo porque yo puedo ser tu papá, ya estás joven para ser tu mamá. Ay, no, ya tienes 30 años, cámaras. Ahí es. Pues sí, vaya. Pero bueno, va a ser. Entonces, entonces, este... Vaya, esa era la gladia, y ahí nos había dado para que durmiéramos. Era una cama, cámaras, que dormíamos supuestamente los dos en la orilla, los dos amanecíamos así, porque como era de pita y estaba toda rota, el hoyo estaba en medio. Entonces quedábamos así, así quedábamos los dos en medio. Y el montón de chirajos viejos así alrededor, o sea que la cama lo utilizaba para poner ropa vieja. Peor que como lo tenía la gladia. No, hombre, eso estaba bonito, eso estaba bonito. Para que tenga una idea más o menos como tal vez pudo haber sido, era como la casa donde grabamos series de la Evelyn, más o menos así, algo así venía haciendo. Que tenía ropa así colocada, no había espacio para nada. Hasta en las vigas. Y bajitas también. Porque no teníamos ni para comprar ropero, entonces yo lo que hacía. En bolsa, en tumbilla, en caja. Ah, y en las pitas colgaban todo, cabal. Sí. Bueno, entonces, estaba ese, en ese tiempo ya era una bodega, era un cuarto prácticamente, y estaba una cama y luego chirajo y cosas viejas por todos lados a este lado. ¿Verdad? Entonces, este, en ese tiempo la Gladys empezó a pasar una situación bien difícil, porque solo vivía ya con su hija menor, que era la Selena, y el papá de la Selena, que ahora es el gran amor de la sirena de nuevo, o sea, Will Pirata, que hasta lo trajo, lo trajo a trabajar aquí, camarada, para que vea tanto amor que lo tiene. Ella, ella, ella habló conmigo, y me dijo, por favor, dale trabajo, dale trabajo a mi gran amor, me dijo. Pero en ese tiempo, en ese tiempo no era el amor de la Gladys, era casi que el peor enemigo de ella, porque recientemente, ¿cuántos, dos, tres años tenía que se había dejado del todo? ¿No? ¿Cuatro, cinco? Como cuatro o cinco. Vaya, entonces tenía como cuatro o cinco años de que la había abandonado, se había ido con la otra mujer. Entonces, llegó el tiempo que él le dijo, mira, yo voy a vender, porque este terreno era de él, desde donde está la galera esta, o sea, cabal, donde está eso de allá, hasta el cerco de allá, era el terreno de él, era propiedad de él, heredado por el papá. Entonces, le dijo a la sirena, le dijo, mira, yo tengo que vender ahí porque necesito el dinero, así que, me desalojas, por favor, esa casa, porque yo tengo que vender ahí. Y le dijo la Gladys, pero tu hija está viviendo acá, ¿cómo vas a vender? Le dijo, a mí no me importa, yo necesito vender ahí. Así va. Entonces, la sirena, llorando, habló conmigo y me dijo, mira, me van a sacar de aquí, no sé qué voy a hacer, yo sé que tengo en la casa mi mamá y mi papá, pero no es lo mismo. Entonces, le dije yo, mira, voy a ver si puedo comprar yo. y entonces, así fue como yo, este, se me dio la oportunidad de poder comprar acá. Entonces, como ya era mío, ya empecé a venir más seguido y, y más, y más en confianza. Ajá. Entonces, yo le dije a la Gladys, no te preocupes, le dije, yo voy a comprar y vos vas a seguir viviendo ahí. Papá, yo quería sacarla de aquí. Dime. Hasta que no. Entonces, entonces, este, ya, porque ustedes saben de que, de que no conviene, a veces, quizás, depende del tipo de persona o familia, no conviene invertir en un lugar que no sea tuyo, porque, de repente, cambian las cosas y, y ya todo lo que hay invertido, se llamaba. Dios sabe por qué hacer las cosas. Este, él pensaba venderles a ver a quién, porque un día la María Virga, que le dicen, la hermana de, ¿De la Garza? Ajá, pasó, vino aquí, nunca me sabía, sabía venir a estar platicando ni nada. Y ese día pasó vendiendo y, este, y me dijo, mira, ya sabes, me dijo que, que Will quiere vender aquí, me dijo. Y no, le dije yo, fíjate que llegó de mí la mujer, me dijo, y me dijo que le compre ahí, que le compre aquí, me dijo. Ah, le dije, pero yo no le hice a Will a nadie, eso es lo que le dije a Jonathan, y ya me dijo Jonathan, y ya te fue con la Selena, va, te fuiste con la Selena un día, sábado, parece, con destino, y ya pues, ya ustedes arreglaron. Pero, imagínate, si le hubiera vendido a otro, pues esto. Pues sí. Pero, pero sí llegó a decirle que no importaba, porque, ajá, que no importaba, que si quería, parece que dijo que si quería que te llevaran los polines y la lámina, dijo, pero que lo demás era de él, y que tenía que irte. Y que no se me habería a mis hijas nada. Ah, o sea, que andaba. Sí, 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 es que así, así eran las cosas, pues, acuérdense que recién acompañado con la otra mujer, y todo, la verdad que los hombres somos bien brutos a veces, y preferimos a una mujer que a los propios hijos, y así somos. Y a veces la clase mujer que nos conseguimos que manipulan al hombre y le dicen, mira, no quiero que veas a tus hijos, no quiero que tengas nada que ver con tu ex mujer, y así somos, tanto mujeres y hombres también, porque hay mujeres que hasta abandonan hijos también por un hombre. Entonces, era la situación de la Gladie, ¿verdad? Entonces, prácticamente ella iba a quedar en la calle, o sea, sí tenía a la mamá, tenía a papá, pero, o sea, no es lo mismo, porque ella era una mujer que ya había vivido independiente todo el tiempo. Ajá, ya tenía a sus hijas, ya grande. Bueno, grande, porque tenía como 14 años, la Selena. No le había dicho nada a ella. Es que no se llevaba con ella, porque ella previamente ni se podían ver ni hablar, porque la mujer, la mujer se lo prohibía, o sea, si la miraba a los hijos, él no la volteaba ni siquiera a ver, porque, porque la tenían así, ve. Entonces, bueno, entonces se me dio la oportunidad, me acuerdo, me acuerdo, bueno, para, para este tiempo, yo creo que fue barato, porque di 3 mil dólares por este, por este pedacito, pero como dice la sirena, que parecía bastante la sirena, porque pues sí, va, pero, pero, pero era lo que valían los terrenos antes, en ese tiempo, que estaba bastante devaluado por acá. Ahora, por algo así como esto, piden, no, piden más, piden, piden 15 por lo menos, por lo menos. Sí, porque en ese entonces, el proyecto de luz había. Ah, no había luz, es cierto, es cierto. Este es como el bitcoin. Ajá, este es como el bitcoin. Nomás que este sí solo sube, pero no baja. Ajá. Y cada vez más. Sí, va, entonces, entonces, este, se me dio la oportunidad, como 3 mil 200, creo que me lo dieron al final, bueno, con los gastos de escrituración y toda la cosa. A comparación de lo que vale ahora, exactamente. Ahora no bajan de 15 mil a 20 mil un terreno. Ajá, entonces, este, se me dio la oportunidad de, 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 de comprar, y, pues, ya cuando, cuando ya era mío, ya empecé a hacer algunas mejoras a la cosa, porque, pues, aquí donde el niño estaba pequeño, y mucha polvazón, así como, así como, mire todo este montón de polvo cayendo. Así caía, es cierto, si mire, esto no estaba vacilando este cemento, y este sí estaba, ya estaba, este creo que sí ya estaba, lo que, lo que no estaba, era de aquí para afuera. Eso lo mandó a hacer el hermano aquel de la esquina. Sí, vaya, esto de aquí no estaba, ya vamos a contar como la, la situación de esta cosa. Igual aquí, ahí, ahí no era encementado, ahí no era cerámica, ahí era tierra, era lodo, cuando, cuando llovía. Fíjese que sí hay un pack, creo yo, de fotos, pero no así como muy clarita. aquí, aquí, ahora está la guabotera. Ahora, me lo voy a dejar, ahí, me dice que la tecnología fuera, aquí, vean, aquí, ¿cuál? Ajá, sí, aquí, aquí en la cocina, era de que fuera horrible también. Aquí, misión mundial, me regaló este cemento, porque los niños no, así, porque ahí ya estaban en la cosa, quieren trabajar, oye, quieren trabajar, no lo dejamos, ni modo, así es la vida. Seguramente, oye. Ajá, vaya, entonces, vaya, es cierto que vos también está bajo el potasio, es cierto que te bajó el potasio también, vos. Ah, por los riñones, ah, es por los riñones. Vaya, ajá, entonces, este, ya cuando, cuando ya pude adquirir este, este terreno, y esta casita, que esto es de la sirena, no crean que es mío, esto todavía es de ella, si te quiere llevar los bloques, digo, el adobe, llévatelo, llévatelo. Si, si querés, si querés quitar estos polines, llévatelos ya. Es que ahora voy a... No, si ayer me los cobró, no creas que no. Si me los cobró. ¿Cómo le dijo? ¿A ti fue, va? No, yo le dije, ¿cómo le dijo? Mira, siéntate por los momentos, tristes, alegres que vivimos. No, no me dijiste así. Me dijiste, me dijiste, yo quiero hacer, allá estábamos en la casa de ella, en la bodega, y me dijo, yo quiero hacer esto más grande, y me dijo, te voy a ir a quitar todas las láminas y las polines que son míos, y me dijo, lo voy a hacer más grande aquí. Ah, ajá. Mi solar, porque ellos trajeron las puertas y yo les dije que me las dejaran y no sé qué diablo más les trajeron. ¿Quién las trajo? Ahí estaba la puerta. Tira, se la trajeron de... Ah, sí, la vino a traer, y se la llevó, dijo que eran... Son tuyas, son tuyas. Y los unos guascales... No, ya se compra todo, pero la helada, se compra todo. Y se la llevó, hija, la reta. Al menos, al menos que cuando se va a comprar, dice, entonces voy a desarmar la casa y me voy a llevar lo que diga, va chivo, entonces yo acepto porque voy a comprar solo el terreno. Ya que los dólares están caros... Y la puerta de la... de la... de la llena sierra. Yo creo que... El recuerdo va que la melancolía... O sea, estaba toda picada y la mandamos a arreglar, entonces ahí la compramos y como... Yo nunca pensé que aquel híde iba a ser así, como... Ya no iba a caber. Esta verdad, que aquella vez me preguntaste que si llegaba o no llegaba, yo te dije que sí, Ya va. Pues sí. Sí, pues regresa con vos, ¿no? No. Entonces ya cuando... cuando ya era... este... ya era propiedad mía, si se puede decir así, porque ya lo había adquirido yo, ya se empezaron a hacer unos cambios. Y eso fue... empezar a repellar estas paredes. Creo que fue lo primero que se hizo para que estuviera un poquito más limpio y me parece que decidí hacer ese cuarto de ahí, donde tengo mis cosas, va. Entonces, fue lo primero... lo primero que se hizo. Pero porque como yo mañaneaba, las cacerolas no lo dejaban. El baño también manda a hacer porque era de... Ah, era de fosa. Ahí estaba, afuera, y un... era bonero, era bonero. Ahí está.